Quiero que este hombre Martín Berlán el día de hoy No tengo ninguna pretensión de lanzarme como artista Yo sé muy bien que soy periodista Pero disfruto con los amigos de estas bohemias Y disfruto de la música que hace Pepín Y por supuesto Fundora Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video Ya ves que venero tu imagen de mi hermano Tu parvo la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando llores Cuando sufras También Piensa en mí Cuando quieras Quedarme la vida No quiero Para nada Para nada Presirme Así Para nada No quiero 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 Sin ti Sin ti Sin ti Sin amor no te haces feliz Sin amor no te haces feliz Sin ti 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 Sin ti